Hey, que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR, relax your mind Hoy me provoco nuevamente comer una lasañita La última vez que comí una lasaña aquí en el canal fue hace un mes más o menos Provoco esta vez, pero, 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 pero Por acá me obsequiaron Este arrocito con pollo Un poquito de aguacate y palta Con una cremita huancaina Me sigo acompañando con la lasaña Está muy riquísimo Lo obsequiaron por aquí Que rico es el arroz con pollito, está muy riquito Lo ponemos ahí Pero vamos a, recién ha llegado aquí 33 soles Lo he comprado al mismo proveedor de siempre Porque la última vez que probé acá una lasaña fue del mismo restaurante Y estaba muy rica Esperemos que esta vez también esté rica, aunque no está tan calientita ya Vamos a ver Ha venido dentro de otra De otra este Y porque la habrán traído Sin el plastiquito de encima que viene Me entendí ¿Por qué? ¿Por qué? Lo abrí en el video pasado Se pegó en el En la partecita de arriba En la tapita Se pegó un poquito la lasaña Seguro Dijeron Hay que enviarle a este pendejo Ya sin esa tapa Y ahí Que llegue completita Bueno, gracias Aprecio eso Ese gesto Así que Vamos a comer Lasaña con arroz con pollo Como la ven Vamos a ver entonces Huele espectacular Con arroz con queso Como debe ser Muy buena Un poquito de orégano Ahí está Ahora toquecito lo han echado Está muy bien Huele Muy bien Está riquísima, riquísima como siempre, como la última vez que pedí, está muy bien Comamos a ver el arrocito con pollito Qué loco, ¿no? Acompañar lasaña con arroz con pollo Increíble, menos mal que no haría un choque brutal en mi estómago Porque no está tan mal tapo, a ver, voy a combinar ahí No invento lasaña, arroz con pollo, con papalagua en gallina Oye, la combinación no está nada descabellada, no está nada descabellada Algunos dirán, déjate que ya, ¿por qué arruinas la lasaña? ¡Gracias! 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 Un poquito de aguacate con la rasanya Le agrega mas textura todavia Y lo que mas me gusta es que ellos la gratinan bien Mirame Engratinadita por encima Lo que me gusta Muy bien No 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 Y Con Drinksísimo El máxima Engrat Engrat No, no, no. Ya me va a tocar cocinar algún día, un día de estos, preparar yo una lasaña. Nunca he preparado lasaña. A lo mucho que he hecho algo parecido a lasaña han sido canelones, pero lasaña no. Así que, en uno de estos días voy a preparar yo una. Lo más difícil que habrá de aquí de lasañas es hacer la salsa ragoa, ¿no? Y más que difícil sería un tema de que demanda un poquito de tiempo, ¿no? Una cocción para que quede bien rica la salsa ragoa. Sería, pues, el tiempo, ¿no? Algunos la dejan hasta tres horas. Yo nomás la dejaría dos horitas cocinando. Incluso para que realce más sabor, la dejan reposar al día siguiente, reciben la usa para la lasaña. Oú, ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta esa combinación Lasaña con arroz con pollo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buenazo Como dice el chef Fersantini Buenazo Riquísimo Riquísimo, riquísimo, riquísimo Las dos, el arroz con pollita que me usé quiero Y esta la ceñita Corazón contento, barriguita llena corazón contento Bueno, gentita, nos vemos hasta un próximo video Gente, no se olviden de comentar, dejar tu comentario Y suscribirte Nos vemos en el próximo video Chao No, 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 no No, 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 no